La realidad es que somos una sola mente ¿Qué sucede cuando alguien como Jesús o Buda Alcanza la iluminación? Siguiendo la lógica de la explicación que hemos dado Deberíamos estar todos iluminados Ya, puesto que somos una mente sola Lo que yo voy a explicar ahora Será muy, muy torpe Porque esto es difícil de explicar Pero vamos a hacer lo siguiente Todo este curso está intentando Que yo me reconozca, yo Como un yo colectivo a este nivel Que no vive en el universo Que no es un cuerpo, no es un objeto, no es un individuo Y que no vive en el tiempo Entonces ese es el logro Cuando la mente esté sana Haya sanado de su culpa No vivirá en el tiempo Vivirá en la eternidad Pero ahora mismo La mente siente culpa Y por tanto Proyecta un mundo De objetos De cosas específicas Que son todas ellas Símbolos Símbolos en la forma De los contenidos de la mente Puesto que el contenido de esta mente Que proyecta el universo Es la separación La culpa Y el miedo Que es lo que encontramos profusamente En el sueño de esta mente Llamada universo Separación Culpa Y miedo En formas específicas Mira que mi vecino Pone la radio alta Y no puedo dormir Es culpable ¿Eh? Transformamos esta culpa En culpas específicas Concretas Por tanto Todo lo específico Y concreto Es un símbolo Del contenido De la mente Esta mente contiene Dos sistemas de pensamiento Uno basado en la separación Uno que llamamos miedo Y otro En la unidad Que llamamos amor Y ambos se proyectan En el mundo Cuando yo proyecto A Hitler Cuando yo como mente Proyecto a Hitler En la línea del tiempo Es decir Yo ahora vivo aquí Y a Hitler Lo coloco Como además Lo coloco aquí Hitler Pertenece al pasado Y fue un hombre malvado ¿Ve? Un hombre muy culpable Cometió un genocídico ¿Vale? ¿Quién está proyectando a Hitler? ¿Quién? La mente La mente ¿Qué parte de la mente? El miedo El miedo Vale Ahora Esta mente también contiene el amor Y aquí aparece Jesucristo Este símbolo Será una proyección De la mente Recta El truco El truco está en que parece Que Jesucristo vivió hace dos mil años Y no vive ahora ¿No? Pero Jesucristo vive ahora En este instante Y Jesucristo es un símbolo Del máximo logro Del máximo logro Que la mente puede tener Jesucristo ahora mismo Para mí no tiene otro valor Que el que Yo lo vea como un símbolo Del Cristo Del ser que soy yo Y a Hitler Lo he de ver Como el símbolo Proyección del miedo Y yo he de aprender A discernir Pero lo que me hace Casi imposible Aceptar esta idea Es que yo creo En el tiempo Y creo que el tiempo es lineal Y que creo Que lo que sucedió Antes de esto Es real Y que lo que sucedió Antes de esto Ya no está Pero todo sigue siendo Parte de una proyección Presente Esta mente Me proyecta a mí Esta mente Proyecta a Hitler Y esta mente Proyecta a Jesús Y lo hace ahora Porque el tiempo es simultáneo Entonces Lo que hay que revisar aquí Es mi creencia En el tiempo lineal Es una de esas cosas Que ahora que somos Practicantes Del curso de milagros Que somos perdonadores Que somos obradores De milagros Maestros de Dios Es una de esas creencias Firmemente arraigadas De esas que no podemos Salir ahí a contar Pero Que tendremos que Aplicar el El microscopio Del Espíritu Santo Y ver si realmente Se sostiene Con una mirada De la razón Ver si realmente La creencia En el tiempo lineal Se sostiene Cuando miramos Con la razón Y esto Y esto que parece Una idea Loca loca Que yo me acabo De sacar De la manga Resulta Que incluso Incluso Los científicos La teoría De la relatividad Por ejemplo Nos hace ver Que el tiempo No es absoluto Que cuando viajamos A velocidades De la luz El tiempo Se detiene Luego no es tan extraño Lo que estoy diciendo Y hay mucha gente Por ahí Que acepta la idea De que el tiempo Es simplemente Una creencia De la mente Entonces lo que hay que Empezar a hacer ahora Es poner Poner En duda Todo lo que ahora creemos El tiempo incluido Mi identidad Como cuerpo A ver si es cierto No hay que creerse Nada de lo que el curso dice Sencillamente Hay que contrastarlo Hay que ver Hay que ponerlo ahí Hay que mirarlo Con el Espíritu Santo Y ver si se sostiene Entonces una práctica De discernimiento Y tenemos que ahora Ahora nos va a llevar Un tiempo Porque ahora estamos Muy dormidos Muy dormidos Muy en la ignorancia Damos por cierto Muchísimas cosas Que no son A medida que despertamos Lo que va a ir sucediendo Es que vamos a ir poniendo En cuestionamiento Todas estas creencias Que nunca hasta ahora Habíamos confrontado Pero que ahora Vamos a empezar a confrontar Y vamos a ir quedando libres Porque son estas creencias Las que nos aprisionan Y ni siquiera lo sabemos Creemos que nos aprisionan Nuestras relaciones Nuestros padres Nuestras parejas Son los que nos tienen presos Pero lo único que me tiene preso Es mi propia creencia Acerca de quién soy yo De lo que es el mundo De lo que es el tiempo De lo que me hacen a mí Otros cuerpos De que bla 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 Esto es un camino De absoluta radicalidad Es revolucionario Es invertir absolutamente El mundo Es ponerlo patas arriba O mejor Estas patas arriba Y ponerlo derecho Y va a requerir de nosotros Que estemos dispuestos A cuestionar Todo Pero cuando digo todo Es todo Porque a Dios se va Con las manos vacías A Dios se va Sin una sola creencia Una sola creencia Que queramos rescatar De la hoguera De la irrealidad Y estamos presos Completamente En el infierno Una mente Llena de creencias Es una mente frágil Una mente vacía Es una mente poderosa Una mente que no da nada Por supuesto Una mente que no cree Que las cosas son como ella cree Una mente humilde Que no sabe nada Y que está abierta a todo Que está vacía Y lo contiene todo Gracias por ver el video Gracias por ver el video